Desde hace años, la Organización Mundial de la Salud advierte del riesgo para la audición del uso incorrecto de auriculares. Un hábito cada vez más extendido. Especialmente entre los jóvenes que los utilizan de forma prolongada y con el volumen muy alto. Quienes se exponen pronto a este ruido puede desarrollar algún tipo de sordera a partir de los 30 años. Viven rodeados de un entorno... ...a todo volumen, en discótecas o fuera de ellas. ...alertan de que en el año 2050, mil millones de jóvenes podrían padecer sordera. Si antes se diagnosticaba entre los 60 y 65 años, ya están apareciendo en personas de 40. Cada vez son más los jóvenes que presentan problemas auditivos propios de las personas mayores. El exceso de volumen en los auriculares es su principal causa. Les acompañan en su día a día, incluso... ...y reconocen no hacer buen uso de ellos. Yo los pongo bastante altos. Un mal hábito que podría causar problemas más graves. El atorno es serio. Realmente se produce un daño del oído interno. Son chavales que usan auriculares durante mucho tiempo o con decibelios especialmente elevados. Realmente no tienen tratamiento. Los dispositivos electrónicos ya lo advierten. Aún así, suben el volumen hasta decibelios superiores a los recomendados. Por ello, es importante concienciar a los jóvenes. Es muy típico ir en un autobús o en el metro o ir a chavales donde tú estás percibiendo el ruido que sale de los auriculares. Obviamente es un ruido excesivamente elevado y por tanto es traumático. Evitar la exposición a sonidos demasiado fuertes evitará tener que usar sonotones en un futuro no muy lejano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!